El dente de león es una maleza que es muy nutricional, se consume mucho, se consume todo, se consume la flor, se consume la hoja, también la raíz, ya tiene muchas vitaminas, es muy medicinal y es importante que aprendamos a reconocer cuál es. Nosotros acá en Chile tenemos otras dos plantas que se parecen, se tienden a parecer mucho y una la tenemos acá que es el pasto chancho y de lejos se puede parecer mucho al dente de león porque su floración es similar, tiene una florcita amarilla, el crecimiento en roseta de sus hojas, pero si nos acercamos nos vamos a dar cuenta que esta planta, sus hojas, tiene unos fellitos, unos pelitos, eso nos indica que este no es un dente de león y estamos ahí enfrente de un pasto chancho. También tenemos otra plantita que es la chinilla y también si nos acercamos su hoja tiene estos pelitos, ya, y otro indicador que podemos tomar en cuenta es el tallo o el escapo floral, ¿cierto? El del diente de león, si nosotros lo partimos vamos a dar cuenta que es hueco. A diferencia de este otro, de las otras dos plantas, su escapo floral o el tallito de la flor, ¿cierto? no es hueca. Y ahí tenemos dos características que nos van a ayudar a poder reconocer bien si estamos o no estamos en presencia de un diente de león. Busquen más información porque hay harta información sobre esta planta y atreverse a consumir.